A toda la amada audiencia en este hermoso día, Dios le bendiga a todos, muy buenos días, les saludamos con la paz del Señor, damos gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos regala de un día más, estar juntos para compartir en tu programa de mañana con Dios. Hoy en compañía de Martín y Hernán vamos a hacerte compañía en la mañana para meditar en su palabra, para compartir juntos, como cada mañana lo hacemos en Radio Betesda en tu programa de mañana con Dios. Martín, Dios te bendiga. Alan, Dios te bendiga, una bendición, una mañana más que nos permite estar de este lado, haciéndote que compañía a la familia, a los amigos, a los siervos de distintos ministerios que siempre nos acompañan cada mañana y es una bendición, es una bendición que estén ahí del otro lado y va a ser una mañana muy diferente en esta mañana, así que que Dios prepare y que todo lo que Dios quiera hacer en este día que sea de bendición para nuestras vidas y para tu vida también. Amén. Mando un saludo ahí a mi hermano Ale, que camino a Trenquelón, que en la ruta está escuchando Radio Betesda, así que Dios le bendiga mucho a mi hermano mayor, a toda su familia. Bueno, ya hace poquito Dios nos permitió pasar por La Pampa y verlo y fue una gran bendición. Tenemos el saludo ayer de nuestra amana Vilma, que mandó un audio. Bueno, ella contenta con el programa, ella es de La Plata. Le dije que hoy íbamos a saludarla, ya que cuando mandan audio lo escuchamos después del programa. Es mejor que nos escriban. Así que Dios bendiga a la amana Vilma, al pastor Martín Lencina. Dios le bendiga allá de La Plata, a los hornos. Que Dios le bendiga de una forma poderosa en el día de hoy. Ella contenta, decía que de mucha fortaleza y bendición el programa cada mañana. Así que nos gozamos por eso, de poder ser bendición para tantas personas. Dios le bendiga a todos de una forma especial. Hernancito, Dios te bendiga. Bendiciones, buen día para todos. La verdad, muy contento y poder compartir un día más, una mañana más. Así que una mañana bastante fea, bastante pesada. A lo que es nivel climático. Nivel climático, sí, obvio. Nivel climático, pero hermosa, hermosa en la presencia de Dios, la verdad. Bastante, bastante bien. No hay día malo en la presencia de Dios. Como dice Hernán, tal vez el día afuera está feo y mucho humedad. Por lo menos acá en Buenos Aires, nublado, mucho humedad. No sé si es lloví, nagarúa. Ya creo que mañana se viene el frío. Pero no hay día malo, como decimos, en la presencia de Dios. Cuando uno lo arranca meditando en él, hablando con él en cada mañana. Yo cada vez que despierto digo, gracias Dios por no olvidarte de despertarme. Habiendo tanta gente en todo el mundo, no te olvidas de despertarme. Así que para mí es una gran bendición un día más que Dios nos regala. Gracias a todos los que oran por nosotros, que están orando por mi esposo, por mi hija, por mi vida. Ellos van mejorando gracias al Señor. Ayer nosotros nos mantuvimos ahí que quedarnos en reposo porque nos sentíamos un poco mal, pero gracias a Dios por cada mañana que nos impulsa el Señor a poder llegar. Dios bendiga grandemente a todos. Mirá, me llegó un mensaje de Dylan, aprobé. Está escuchando la radio, pero aprobó la prueba de matemáticas. Bueno, Dios le bendiga mucho a mi hijito que está en el colegio también escuchando. Que Dios le bendiga a todos hermanos los que día a día se conectan. Y ahí vamos a darle un tiempito a los hermanos que se van conectando. Sí, qué bendición, qué bendición que los hermanos nos acompañen. Y así como siempre decimos, ¿no? Que así comparte al amigo, a la familia, el que tal vez tiene ahí en su chat. Compártelo y va a ser de bendición también para la familia ahí. Y es una bendición porque siempre tenemos hermanos nuevos. Hermanos que siempre nos escriben tanto como WhatsApp al Facebook, al YouTube. Y es una bendición porque sabemos que acá de este lado muchas veces estamos nosotros, pero sabemos que la presencia de Dios está. Así que eso es la prioridad en cada programa, ¿no? Porque sabemos que muchas veces podemos hablar muy lindo, decir muchas cosas lindas, pero si Dios no está en medio nuestro no podemos hacer nada. Amén, así es. Como hablábamos ayer, lo importante es la gracia, ¿no? Lo importante es que la gracia de Dios esté con cada uno. Tenemos creo un mensajito ahí en la red social. Sí, sí. De tempranito, antes que arranque el programa ya. Nuestra hermana Débora Flati. Una mañana llena de bendición. De Dios, hermanos. Dios los bendiga. Así que Débora, Dios te bendiga. Y a cada uno de los hermanos que se están conectando. Así que Dios los esté bendiciendo también. También un saludo especial para Osvald, que hoy es el cumpleaños. Osvaldito. Vamos a saludarle, Osvald, un muy feliz cumpleaños a nuestro compañero de milicia. Que Dios te bendiga grandemente en el día de hoy. Te saludamos de parte Radio Betesda. Muy, muy feliz cumpleaños. Que tengas un día bendecido. Que los anhelos de tu corazón se cumplan. Que tus deseos se cumplan. Que Dios sea grandemente bueno contigo y con toda tu familia como lo sigues siendo. Así que nos gozamos y somos bendecidos con tu vida. Y oramos. Seguimos orando a tu favor para que Dios pronto te dé la victoria completa y nos gocemos junto con tu victoria. Así que es muy, muy feliz cumpleaños. Tenemos un mensajito, ¿verdad? Sí. Tenemos ahí Nancy de Isamón. De Rosario, la hermana Nancy, sí. Le mandamos un saludo. Dice, Dios los bendiga, hermanos. Una bendición. Escucharlos cada mañana. Poder compartir con ellos que están ahí del otro lado. Y la verdad que sí. Qué lindo, ¿no? Como decíamos, un día bastante feo, pero cuando se empieza en la presencia de Dios, se vuelve tan lindo. Unos mate ahí, tranquilito. Meditando. Meditando las cosas de Dios. Y por más de que estés trabajando, mira, yo cuando estoy en el trabajo y tengo un día tan feo, yo agarro ahí y me preparo un café, un mate ahí cuando puedo. Me pongo los auriculares, ponen alabanza y un día feo con la lluvia, una gana te ha costado, ¿no? Pero te imaginas ahí escuchando música y decir, ay, qué lindo sería armar un culto así con lluvia. Pero se siente tan rico, tan rico la presencia de Dios que es algo hermoso. Uno no quiere salir. Dios bendiga mucho a la hermana Nancy y a toda su familia, al hermano Abel también, a toda la iglesia de Tío Rolo. Le mandamos un abrazo, un saludo, que siempre los hermanos nos están escuchando. Hermanos Samuel, bueno, al pastor, a todos, a todos. Dios le bendiga grandemente en este hermoso día. También tenemos un saludito ahí de Luciano Acosta. Dios le bendiga, Luciano. Dice, saludos hermanos, acá escuchando desde el taller en la escuela. Dice, pedí permiso para poder escuchar la radio. Dios te bendiga, Lucho, de una forma grande ahí en tu colegio. Dios te bendiga grandemente. Y a toda la iglesia, Dios es fiel. Lo lindo, viste que lo lindo de esto, de usar las redes y por ahí un celular, una aplicación. Que los hermanos, hoy mismo estamos viendo que del trabajo, del colegio, en la calle, en el colectivo, en el tren. Donde se muevan, ellos están acompañándonos ahí. Tal vez algunos ya quedando sin crédito ahí, ya empiezan a activar mercado pago, viste. Y bueno, qué lindo que sentir las compañías y los hermanos así. Y si no, acá se proveen de Giga para escuchar. Ah, sí, también, también. Hay hermanos que bendicen con Giga también, así que es una bendición. Es algo muy lindo. Ahí el hermano nos comparte una palabra, el Salmo 139, versículo 7 al 10. Dios bendiga a toda la audiencia y a los que se van conectando en YouTube. Dios le bendiga, buen día a todos. Aquellos que no se han suscrito, pueden suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda mucho con eso, dándole like, compartiendo el video. Ayudas a que el canal de la radio siga creciendo. Y damos gloria a Dios por todo eso, por lo que Dios nos permite de día a día. Salmos 139, versículo 7 al 10. Ahí encontramos, Salmos 139, versículo 7. Dice así, ¿Dónde me diré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí allí estás. Y tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar. Aún allí me guiarás tu mano y me guiarás de tu diestra. Hasta el 10. Hasta el 10. Aún allí me guiarás tu mano y me guiarás tu diestra. Tremendo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice, si subiera a los cielos, allí tú estás. En donde vaya, tú estás. A veces, mucho hemos intentado huir de Dios. O huir del llamado de Dios. O huir de lo que Dios nos está pidiendo. Pero ¿a dónde huiremos? Jonás parece que se olvidó de lo que decía el salmista. Porque él decía, yo me voy a ir, me voy a Tarsis, me voy a tomar el barco. No, quiero ir a Nínive. Arranco para el otro lado. Pero ¿a dónde huiremos si Dios está en todo lugar? Aún los que estaban en el barco con Jonás quisieron echar en suerte a ver por qué había venido ese mal. ¿De quién era la culpa? Y la suerte cayó sobre Jonás. Ahí tú ves que hasta Dios está en la suerte también. Ahí tú ves que el que maneja todo es Dios. Y ese día, écheme al agua. Y lo tiraron al hombre. Lo tragó un gran pez. ¿A dónde huiremos? Y en el vientre del pez. Ahí lo escuchó nuestro Dios. Dice, mi oración llegó hasta tu santo templo. Ahora, orando dentro de la panza de un pez. ¿A dónde huiré? Así que en todo lugar Dios te escucha. Así tú estés abajo de la cama. Arriba de una montaña. En un monte solo. En un monte solo. Así pareciera que estás rodeado de gente, pero estás solo. Ahí Dios te escucha también. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? Si su piel a los cielos tú estás. Si en el fondo del sol hiciera mestrado, de allí me sacará tu mano. En todo lugar está nuestro buen Dios. Dice que los ojos de Jehová recorren la tierra. Y ven los justos y los injustos. Ahora el que formó el ojo dice, no verá. El que hizo el oído no irá. Ahora tenemos que entender que Dios está en todo lugar. En todo lugar. Qué linda palabra compartió hoy Luciano con todos nosotros. La verdad una bendición. Y todos vieron que todos hablan mal, solo la parte de Jonás, de lo desobediente. Todos solo hablan de Jonás la parte que no, desobedecirse fue. Pero nadie habla de Jonás que con un mismo mensaje. El hombre lo predicó por tantos días, un mismo mensaje. Y puso hasta los animales a ayunar. ¿Quién hizo eso? ¿A quién le sucedió eso? Que con un mismo mensaje, tú pongas hasta los perros y los gatos que ayunen. Que tú mandes a un reino a ayunar y arrepentirse. Con un mismo mensaje tantos días. Ese es Dios. Entonces ahí te das cuenta que, por más que lo tratan de desobediente, el hombre tenía de Dios. Pero el hombre tenía de Dios. Entonces ahí te da a entender que un hombre que tenía de Dios también desobedeció, también quiso huir. Como a todos nos puede pasar. Y sí, pasa que muchas veces, como decía la palabra, ¿dónde? ¿Dónde iremos? ¿A dónde? ¿Dónde podemos? Ahí en lo más secreto muchas veces, en lo más secreto tal vez de la mañana, del mediodía o de la noche. Que decimos, no, sí, total. Mi compañera, mi esposa, mi esposo, no sabe. Mis hijos no saben. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios. Siempre está Dios ahí. Y muchas veces los momentos más difíciles que cada uno, tal vez esté pasando, así como nuestro amigo Valdito. Pero sabemos que nuestro Dios es fiel. Y está ahí. Y está ahí. Aunque él está internado, muchas veces está solo. Pero lo puedo entender, porque sé lo que es. Pero él nunca nos deja. Siempre hay una palabra, siempre hay un mensajito, siempre se siente la oración de los hermanos. Y eso es lindo también. Porque a través de todo eso, pensando que muchas veces en una sala, en una terapia, en lo que sea, por lo que estén pasando mis hermanos, aparte de Osvaldo, no lo sabemos. Pero ahí él está. Siempre estar ahí, a nuestro lado, solamente hay que hablarlo, charlarlo. Así como nosotros en esta mañana. Una mañana diferente, en una charla, en unos mensajitos, en unas porciones bíblicas. Y ahí está él. Así que eso es lo principal de cada mañana en la radio. Y la verdad que justo estaba meditando y justo estaba buscando una palabra que se encuentra en Primera de Reyes. Una palabra recontra conocida. Primera de Reyes, capítulo 17. Perdón, capítulo 19, versículo 7, que dice Pume y bebe, porque largo camino te resta. Pensar que si nos ponemos a meditar en esa palabra, un capítulo antes, el profeta Elías venía de humillar a todos los embusteros que decían que podían hacer caer fuego del cielo con sus dioses. Y la verdad que un capítulo más tarde, ver que el profeta Elías estaba cansado, se estaba lavando la sangre y dice Me están persiguiendo, me están persiguiendo después de ver tanta gloria de Dios. Y dice que el ángel de Jehová le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. Y es como decía la palabra, por más de que estemos donde estemos Dios, nos va a encontrar y nos va a entregar esa palabra. Pero muchas veces estamos así, muchas veces, cuántas veces nos pasó que estamos sin comer y se nos alborotan todas las ideas. No estamos cansados, no sabemos qué hacer. Y dice, oh, me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el cuerpo, porque estamos sin comer, estamos sin beber, sin tomar agua. Y muchas veces estamos así, como el profeta Elías, capaz que nos falta esa porción de vitamina, de fuerzas que Dios nos da. Que viene del cielo. Que viene del cielo solamente para poder seguir. Y muchas veces es decir, uno, para, para, para. Primero tengo que comer, primero tengo que ver qué estoy haciendo, dónde estoy haciendo, tomar esa agua de vida y decir, ahora sí, Dios. Qué bendición. Y Elías estaba en la cueva. Es como decía vos, hasta en ese momento, hasta en ese lugar Dios estaba. Y le envía a su ángel y le dice, come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Y cuánto necesitamos a veces esa comida que Dios manda? Ese consuelo, ese abrazo, esa extendida de mano de nuestro buen Dios. Y estamos hablando de Elías, alguien que oraba y no llovía, alguien que oraba y llovía, alguien que oraba y caía a fuego el cielo, alguien que la gente ni siquiera le quiere decir, varón de Dios, porque te, ah, si yo soy varón de Dios, que caiga a fuego y te consuma. Elías era Elías. Pero dice que Elías, según Santiago, nos revela que Elías era hombre semejante, sujeto a pasiones como la nuestra. Lo que Santiago nos revela aquí, que lo de Elías no es imposible. Que dice, Elías, Hernán, Elías era igual que vos, Martín, Alan, igual que ustedes. Eran hombre igual que ustedes, sin embargo oró fervientemente y no llovió. Oró fervientemente y llovió. Ahora te da a entender que Santiago no abre el mundo de las posibilidades para nosotros llegar a ser como fue Elías. Pero no quita que no seamos humanos. Fíjate como decías vos, Elías venía como de un héroe, lo hizo quedar al Señor. Venía a pelear contra los 400 profetas, desafiar quién era Dios. El hombre respaldado por Dios, pero de golpe, cuando una mujer quiso matarlo, fue con miedo y como en depresión a tirarse. Quitame la vida porque no soy mejor que mis padres. Te habla de una humanidad del hombre que a todo ser humano le va a llegar. A todo en algún momento, ya no quiero vivir más, no quiero saber más nada, estoy cansado. Y pero ayer, Dios te vio, te vieron a hacer milagros. Fue ayer, no, ayer. Ayer te vieron a hacer descender fuego, ¿qué pasó? No pasó ni 24 horas. Es que soy humano y todo el mundo necesita de que venga el ángel con mi bebé. Y es algo tan normal, era comer y beber. O sea, no era ayunar o orar 40 días, 40 noches. No, 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 era solamente con mi bebé. Claro, es un momento de decir, yo me siento... ¿Cuántas veces mi vieja me dijo, dejá el celular que estamos en la mesa? Dejá el celular que estamos en la mesa, estamos comiendo, estamos en familia, es verdad. Es el momento de decir, esperá, dejá todo, esperá un segundo, estamos comiendo. Y es verdad, porque cuando uno come, por más de que sea un arroz hervido, uno está comiendo, se está alimentando. ¿Para qué? Para recobrar fuerza. Yo hoy lo veo con mi hija, que toma la teta cada media hora más o menos. Y sí, por ejemplo, si ella no come, no tiene fuerza, o se empieza a desesperar. O estás debilitado. Exactamente. ¿Y cuánto así en el área espiritual? Que uno necesita ser alimentado. Pero ahora, acá dice que vino el ángel y le trajo comida y se fortaleció. Y hoy, ¿cuántos Dios quiere usar como al ángel? Que Dios quiere usarte, no sé, Martín, para que vos lleves a alguien, come y bebe una palabra, un abrazo, un estrecho. Bernal, ¿cuántos de los que están escuchando, tal vez, están alimentados físicamente? Lo que necesitan es un alimento espiritual para levantarlo y que recobre fuerza, para que se fortalezca. Que necesitan un mensaje, un abrazo, alguien que le diga, dale, dale, seguí. Que ayer te vimos como el hombre de Dios, tenés que seguir. Ayer te vimos como la mujer de Dios, tenés que seguir. Necesitamos esos ángeles. Mejor ejemplo que tenemos de Jesús. En su escritura nos enseña muchas cosas. Y hasta en el momento que él se cansa también. Hasta que el momento que él dice, que sea tu voluntad, dijo. Pero no la que yo, sino la que tú quieres. Y en esos momentos difíciles que él estaba pasando. ¿Cuántas veces dijimos lo mismo, no? No, ya está. ¿Para qué seguir si pasa esto, pasa lo otro? Y muchas veces, lo que Dios atesora en el corazón, en la vida, en el lugar donde Dios te mueva o te use. Eso es un canal de bendición. Ahí sos una persona que Dios te puede usar, no sé, a través de un micrófono, a través de un instrumento, una prédica, cantando, o tal vez orando también. Porque esas personas no hacen falta. Claro que sí. Que estén orando por nuestra vida. Y qué lindo, qué lindo que tenemos el mejor ejemplo, que Jesús nos dejó y nos enseñó y nos enseña a día. Por eso que Dios nos ayude, ¿no? Día a día, porque sabemos que tenemos errores, fallas, no equivocamos todas las veces, muchas veces. Él es su misericordia y su amor hacia nuestras vidas, que cada mañana la renueva. Es una bendición, porque podemos levantarnos y estar, andar. Compartir con los hermanos aquí, detrás de la pantalla. Ellos nos están ahí escuchando, algunos mirando. Pero qué lindo que esto es lo que Dios hace en nuestras vidas, y yo creo que en muchas vidas también. Tal vez no alcanzaría el día para preguntar a todos los que están conectados o los que están en el WhatsApp a ver, ¿qué hizo Dios con vos en este día? ¿Cuál fue lo que hizo? Lo mínimo, insignificante, que muchas veces, wow, mira, ¿puedo pasar así? ¿Puedo hacer esto? Sí, porque ese es mi Dios. Así como las cosas grandes que tal vez vemos, las pequeñas cosas también. Dios es una bendición para cada una de nuestras vidas. Y eso es lo lindo de Dios. Sí, la verdad que es una bendición. Y como decíamos, estamos en un tiempo donde nos falta esa comida y decir, Señor, acá estoy, todo lo que venga de ti, yo lo quiero. Y también nos dejó un mensaje acá en el chat, dice, Bendiciones hermanos, hoy desde mi trabajo, escuchándolo, que tengan un día bendecido, Tere Duarte, mi viejita, ahí están, le mandamos un saludo. Y justo estaba, estaba leyendo, y sabés que también estaba meditando, ayer me apareció una pregunta, por qué, por qué, como hablábamos, por qué si el profeta Elías pasó por lo que pasó siendo el profeta Elías, después me puse a meditar Jesús, también como decía Martín, pasó lo que pasó Jesús, siendo Jesús. Pero si vamos muchísimo más atrás en el tiempo, pero a los principios, a mí me impacta la palabra Génesis 1.26, que dice donde Dios creó al hombre. Dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero Dios no tiene imagen. Entonces me puse a meditar y dice el Génesis 1.26, hagamos al hombre. En la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Dios no tiene imagen, entre uno de esos tres nos parecemos a Él. Claro, pero la Biblia dice que nosotros somos la imagen, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por ahí es como decir, la famosa frase, te pareces mucho a tu papá, te pareces mucho a tu mamá, te pareces mucho a tu abuelo, pero ahora yo me pongo a pensar, nos parecemos mucho a esa imagen. ¿Qué quiere decir? Estamos muy conectados con esa imagen que Dios creó. Y yo digo que si Dios nos creó, estamos por algo. Como hablábamos esta semana y como vino hoy también Jonás, esta semana está muy tocado Jonás, muy hablado. Y es como hablábamos, decir, encontrar ese camino. Decir, volvele al principio, a ver, no, no, para, 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 como decíamos. Volvele al principio y decir, ¿para qué? Bueno, mientras como, mientras me alimento de Dios, mientras me alimento de su palabra, ¿para qué estamos? ¿A quién, Señor, le tengo que hablar? ¿A quién le tengo que pedir perdón, Señor? ¿Con quién me tengo que arreglar? Dice que tu palabra, estoy a tu imagen y semejanza. Entonces vos me hiciste con un propósito. Y eso, eso es maravilloso. Cuando te pones a pensar, decir, yo estoy hecho conforme a como Dios quiso. Exactamente. Cuando te hizo a vos, rompió el molde. Cuando me hizo a mí, rompió el molde. Cuando me hizo Martín, rompió el molde. Cada uno tiene la forma que Dios quiso. Cada uno fue hecho como Dios quiso, como Dios le agradó. Y como decís, con una imagen y un propósito. Para cumplir. A muchos tal vez como Elías, a otros como Pedro, a otros como fulano, como mengano. Pero en fin, el propósito que Dios quiere es para cada uno. Tenemos un mensajito. Nuestra hermana Patricia de Asis dice, Paz del Señor. Estamos escuchando con Lautaro, compartiendo bendiciones. Bendiciones, le mandamos un abrazo, un saludo a nuestros hermanos que siempre están compartiendo con nosotros. Como cada mañana. Saludamos a todos los hermanos del 24700. Que Dios le bendiga de una forma especial en este hermoso día. Ya son las 9 y 28 de la mañana. Hoy, 8 de junio. Ya no sé ni qué temperatura. Pero hoy hay una humedad tremenda que te hace doler todo el cuerpo. Pero damos gracias a Dios por eso también. Que ya pronto Dios lleve toda la humedad. Y creo que se viene el frío para mañana. Si así Dios lo permite. Y nos da vida. Mientras hablábamos de... Búscame ahí el pronóstico. Sí, sí. Mientras hablábamos del huir en alguna oportunidad. Cuando ellos le dijeron a los discípulos, Señor, es duro tú hablar. Bueno, si se quieren ir a ustedes también. Son libres. Hagan lo que quieran. Váyanse. Y ahí Pedro dice, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde? ¿A dónde? Como diciéndole, ¿a dónde huiré? De tu espíritu, de tu corazón. ¿A dónde? ¿A dónde? No se puede huir de Dios. Así que no intente huir de Dios. No intente. Él quiere escapar de Dios. Porque no podrás. No podrás. Cuando hay alguien con un plan de Dios, no podrás. El plan de Dios para Joná era Anínive. Anínive. Te gusta o no, Anínive. No, pero no. Anínive. Para Dios no hay. Si, quereno, anda. ¿Y cuántos planes Dios tiene para cada uno? Y nosotros parece que estamos yendo. Anda para la derecha. Nosotros para la izquierda. Por eso, los pensamientos de Dios muchas veces no son los nuestros. Nosotros, supuestamente, no, pero si es así. Si lo puedo hacer así. Si lo hago así, de esta manera. No, no, no. Si Dios no te llamó, Dios no te dijo, anda y hace esto, no te metas. Por eso que es lindo que podemos día a día compartir con los hermanos. Y tal vez hay muchos que están buscando, yo quiero ser igual que este. Yo quiero ser igual que aquel. No, 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 no. No quiero ser igual. No quiero invitar a nadie. Pedirle a Dios. Dios, yo quiero que tú me muestres qué tengo que hacer. O cómo lo tengo que hacer. Cómo me tengo que manejar. Cómo lo tengo que dirigir. Dios te va a preparar. Dios va a mostrar. Dios va a encaminar todo. Y vas a ser de bendición. Porque muchas veces queremos copiar o hacer lo que el otro hace. Está mal. No es. Está mal. El llamado de Dios para uno de todos es individual. Sí puede haber pastores, evangelistas, profetas, ministros, misioneros, todo. Sí. Pero cada uno tiene una tarea. Y son muy diferentes. Claro que sí. Está bueno que te inspire alguien. Pero no ser igual. Original. Dios quiere que cada uno sea original. Porque si somos copia del otro. Yo creo que algo, algo uno va a tener. Obviamente, su mentor. Bueno, lo podemos ver en la... Cuando Moisés, el Señor dice, voy a poner de tu espíritu en 70 varones. Algo de Moisés tendría. Sí. Algo de Moisés tendría. Pero es ser copia de Moisés, no. Hernán es Hernán. Yo soy yo. Martín es Martín. Usted es usted. Pero que te inspire, gloria a Dios. Pero ahí de ser igual. Ahí está el problema. Cada uno tiene que ser original. Porque Dios lo hizo de una forma grande a cada uno. Él lo hizo con un plan a cada uno. Lo hizo a cada uno de una forma, con un plan y un propósito. Así que trabaja en eso. Pero no huyas de Dios. No huyas de lo que Dios te está llamando. Tal vez te sientes como Elías. Anseando morir espiritualmente. Anseando dejar todo tranquilo. Que aparecerá el ángel para que te diga, come y bebe. ¿Tenemos algunos saluditos por ahí? Sí, tenemos. Tenemos. Tu hermano Moni Segovia. En el chat de YouTube. Dice, Dios los bendiga hermanos. Viéndolos desde casa hoy. Les comparto Isaías 4031. Y también le mando un saludo especial a Osvaldo por su cumple. Así que ahí ya se lo mandamos a Osvaldo. También Raúl Funes. Dice, muchas bendiciones hermanos. Lo estoy viendo desde Pérez Santa Fe. Dice, recién me pude conectar. Así que le mandamos un saludo también ahí a Raúl. Y a todos los que nos están viendo. Todos los que están ahí escuchando. Y compartiendo esta mañana. Esta linda mañana que Dios nos regala. Isaías 4031. Dice así. Pero los que esperan en Jehová. Tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Viste? Los que esperan. ¿En quién? En Jehová. En Jehová. Ahí te habla. Que no sea impaciente. Que espere. Ellos tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas. Como las águilas. Caminarán y no se fatigarán. Qué grandes promesas. El en esperar en Dios. Así que esperan Dios. Dijo Alma. Esperan Dios porque todavía hay de alabarle. Saludamos a Fune también. Dios le bendiga a nuestro hermano Raúl. Que bueno. Lo vimos en el avivamiento en el Chaco. Nos gozamos al verlo a compartir con nosotros. Así que le mandamos un fuerte abrazo. También para todos los hermanos de distintos lugares. Ahí el Pastor Maidana. La Iglesia Arca de Dios. Bueno. Todos los hermanos que siempre nos están escuchando. Tenemos otro mensajito por ahí. Sí, también Nicolás Brizuela. Paz hermano. Dios los bendiga en esta mañana. Mientras tomamos unos mates. Les comparto Job 2221 al 28. Dios los siga bendiciendo. Saludo ahí a Nico Brizuela. La verdad. Contento, contento que esté conectado con nosotros. Amén. Como decía la palabra. Levantarán alas como de águila. Yo meto bocadillas así. Porque a mí me encanta. Cuando habla mucho de animales. Cuando mete mucha. Cuando Dios usa su creación para hablar. Dice que el águila. Cuando levanta alas. Vos fíjate que no aletea. Vos fíjate que no se cansa. Con solamente levantar las águilas. Perdón. Las alas. Se me lengua la traba. Con solamente levantar las alas. Dice que puede viajar no sé cuántos kilómetros. Es la envidia del picaflor. Podría ser. ¿Viste? Planea. Planea nomás. Y va a no sé cuántos kilómetros. Y la altura. Y la altura es la que viaja. Imaginate un picaflor aleteando. Dos segundos no aletea lo que aletea un águila en toda la vida. Es verdad. Es verdad. Como Dios. Dios usa mucho los animales en comparativa con el ser humano. Y de todos ellos hay que aprender. Usa al ciervo. A la hormiga. A la serpiente. Usa tantas cosas. El águila. La visión que tiene el águila. El renuevo del águila. Habla mucho del águila. Aún los querubines tienen un rostro como de águila. Alas. ¿Cuántas cosas podemos ver? Tenemos la palabra Job 22 del 21 al 28. Y dice así. Vuelve ahora en amistad con él. Tendrás paz. Y por ello te vendrá el bien. Toma ahora la ley de su boca. Y pon su palabra en tu corazón. Si te volvieres omnipotente. Será edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Y como piedra de arroyo. Oro y de ofís. Todopoderoso será. Tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. Porque entonces. Te deleitarás en el omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro. Y hasta el 28. Orarás a él. Y él lo irá. Y tú pagarás tu voto. Determinarás a sí mismo una cosa. Y le será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Nicolás. Que compartía con nosotros. También. Nuestro hermano Víctor Copa. Dios le bendiga hermano Víctor. Allá de Salta. Coronel Moldes. Dios le bendiga mucho. En gran manera. Dios los bendiga a mi hermano. Saluda a la audiencia. Y a toda la familia en Cristo. Qué lindo poder escucharlo. Dice. Quería compartirle. Jeremías. 28. Que ha llegado a mi vida en estos tiempos. Dice. Saluda a Nico. A Damián. Y a Félix. Dice. Capítulo 20. Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor. Dice. Y que mis días se gastasen en afrenta. Qué tremenda esa palabra de Jeremías. Jeremías. Un lindo libro. Un lindo libro para meditarlo. Un lindo libro donde vemos de un profeta. Llamado por Dios. Donde. Yo creo que nadie quisiera. El ministerio Jeremías. Nadie lo quisiera. Pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Ve y háblale. No te van a creer. Pero para que vean que hay Dios. Yo he mandado al profeta. Si hay alguien que quiere. Que cuando Dios le mande y hable. Que todos le acepten. No era el caso de Jeremías. No era el caso de él. No era el caso de él. Era un ministerio muy sufrido. Muy solitario. Pero así todo. Era un hombre de Dios. Que muchas veces quiso dejarlo todo también. Ya no voy a hablar más. Estaba como Elías. Ya no voy a hablar más. Ya no quiero saber más nada. Cada vez que hablo. Abro la boca. El mundo contra mí. Pero al rato dice. No obstante había un fuego. Había algo que ardía que. No podía dejar. Pero deja o no deja al final. Pero el hombre sentía la presencia de Dios. Y lo alentaba. Era como. Come y bebe. Y seguí. En Jeremías le quemaba el fuego. Tengo que seguir. Después de que dijo que no. Que ya no quería más. Así le pasa al ser humano. Porque no deja de ser humano. El convertirte en un hombre. Una mujer de Dios. No significa que serás. Un superhéroe. No significa que serás. Algo que. Que no dice la Biblia. Eres un ser humano. Eres un vaso de barro. Con un tesoro excelente. Pero la idea que Dios quiere. Que todos los días. Te levante. Y te ponga sobre tus pies. Que te levante. Que diga. Come y bebe. Mira que hay camino todavía. Sigue. Sigue. Pero señor. Estoy cansado. Con mi bebe. Que es para fortalecerte. Y a veces la presencia de Dios. Solo viene para fortalecerte. Para animarte a seguir. Que siga avanzando. Que siga haciendo. ¿Tenemos algún mensaje más? No, no. Estamos. Estamos ahí ya. Bien. Le cumplimos todo entonces. Y también está. Justo. Estaba diciendo. Y... ¿Qué me fue lo que iba a decir? Mirando los mensajes de serie. ¿Qué me fue lo que iba a decir? Me perdí. Caí. Caí en un bache. ¿Cómo era que estabas diciendo? Estaba. Come y bebe. Ah. Come y bebe era. Que era. Esa. No. Y yo justo estaba meditando. Que en ninguna parte. Le dijo. Te liberé del sufrimiento. Solamente le dijo. Come y bebe. Y ahí dijo. Y cuántas. Cuantas promesas de Dios. Pero la más importante. Que siempre estaré contigo. Donde quiera que vaya. Siempre. Esa promesa de Dios. Sigue vigente. Yo creo. Que en cualquier ámbito. En cualquier ámbito de nuestras vidas. En lo que quiera que hagamos. En lo que quiera que estemos haciendo. Inclusive ahora. Dios está con nosotros. En esta mañana. Compartiendo acá con nosotros. En medio de nosotros. Se siente en una presencia tan linda de Dios. Que. Cuando yo la escuchaba. En la radio. Antes de empezar acá. De empezar acá en el estudio. Yo dije. Dios. Yo quiero esa presencia. Yo la quiero en mi vida. La quiero en mi familia. Y cuando lo escuchaba. Con Nico. Con Chachi. Cuando se armaban. Esos programas. Que no se podían cortar. Que lo tenían que seguir a la tarde. Era impresionante. Y ahora poder. Compartir con los hermanos. Que puedan ver. Esta bendición. Y que pueda traspasar la pantalla. Y llegar a sus hogares. La verdad que es una bendición. Es una bendición. Y eso es lo lindo de Radio Bethesda. Una radio diferente. Una radio que te hace compañía. En las mañanas. Ya pronto te hará compañía. A las tardes. En la noche. Con noticias. Una radio que Dios está. Haciendo crecer. En su voluntad. Y que te cambia. Son diferentes las mañanas. Cuando la arrancamos. En la presencia. De Dios. Y yo creo que. ¿Sabe cuánta gente había del otro lado. Que en las mañanas. Ni nombraban a Dios. ¿Sabe cuánta gente hay del otro lado. Que antes de la radio. Tal vez. No. Ni siquiera leía un pasaje. Ni siquiera. Oraban la mañana. Ni siquiera nada. Y desde que está la radio. Por lo menos. Están conectados. Y están escuchando. La palabra de Dios. Están escuchando. Versículos bíblicos. Están escuchando. Reflexiones. Sobre las escrituras. Y quiere o no. Uno se va cargando. De la palabra de Dios. Eso es lo lindo. Y cambia. Tu mañana cambia. Ya uno comienza a meditar. En lo que se habló. Cada uno agarra la porción. Que le corresponde. Porque. No es casualidad. Que uno esté aquí. Sino que Dios. Que Dios te trajo. Que Dios con cada uno. Quiere hablar. De una forma especial. Que Dios con cada uno. Tiene algo. Así como decía Hernán. Yo quiero. En ese tiempo. Yo quiero la presencia. De Dios en mi vida. Yo creo que del otro lado. También hay gente así. Eso lo. Salud. Que cada uno. Estornudece. Salud. Salud. Menos mal que me cambiaste la cámara rápido. Yo estaba tratando de resistir el estornudo. Y no pude más. Pero eso es lo bueno. Martín. Eso es lo bueno. Eso es lo lindo. De que. Aún. La gente que se conecta. Dice. Tengo que buscar un versículo para compartir. Y quiero o no. Te lleva a buscar la palabra. Sí. O sea. Quiero o no. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Que encima comparten con nosotros. Nosotros compartimos con la audiencia. Y no es que se. Lo que se comparte. Se ve en YouTube. Uno más. Y no. Estás saliendo por la radio también. Por la radio también. Así que hay muchos oyentes también ahí del otro lado. Y eso es lo lindo. ¿No? Bueno. Nuestro hermano Nico todavía sigue enfermito. Así que. Seguimos orando por Nico. Le mandamos saludos. Chachi está trabajando. Y bueno. Qué lindo que. Que. Bueno. Nuestros hermanos se acuerden también. Porque. Es lindo como hablábamos de estos días. Del principio. El principio. Al tener todo esto. Que hoy se ve. Siempre con Hernán. Estábamos todos de atrás. De allá de atrás. La cámara. La cámara. La cara visible era Alan nomás. Y los hermanos. Y bueno. Hoy estamos cubriendo los lugares. Pero qué lindo que siempre hay algo para hacer. En la obra de Dios. Sea poquito. Sea mucho. Eso no interesa. Pero. Si. Si tenés ganas de hacer algo para Dios. Dale para adelante. Si él te mandó. Él te dijo. Y bueno. Dios te va a respaldar. Dios te va a abrir los recursos. Dios va a preparar todas las cosas. Para lo que vean. Que parece imposible. Muchas veces. No. El Dios que. Que hablamos. El Dios que. Charlamos aquí en la mesa. Compartimos los versículos bíblicos. Ese es el Dios de lo imposible. Aquello que parecía. Que ya estaba todo perdido. Aquello que parecía ya. Que. No había más. Más sanidad para nadie. Pero puedo decir que. Podemos confiar en Dios. Y quererle a Dios. Que él nunca nos ha desamparado. Por eso que. Qué lindo que. Que no es que nosotros. Trajimos una palabra. O compartimos un pasaje bíblico. No. Los hermanos mismos. Que nos están viendo. Que nos están escuchando. Ellos comparten. Mandan un mensajito. Una porción bíblica. Y se va. Se va hablando. A través del tema. Y. Y ahí Dios. Empieza a administrar las vidas. Y eso es lo lindo. De. De estas. Estas mañanas diferentes. Que. Que Dios va preparando las vidas. Para que nos escuchen. O para que. Nos estén acompañando ahí. En la pantalla. Y. Y Dios habla a sus vidas. Habla a sus corazones. Habla a la familia. Al joven. Al niño. Y aquellos que tal vez. Están enfermos. Están pasando momentos difíciles. No lo sabemos. Pero siempre Dios tiene. Ahí. La palabra justa. Claro que sí. Y. Y quiero o no. Meditan con nosotros. Estamos en la misma sintonía. No solo de la radio. Sino de la del espíritu. Compartiendo. La palabra. De nuestro buen Dios. Saludamos a todos los hermanos. Que tal vez recién están llegando. Dios le bendiga. Prepare su mate. Prepare su té. Su café. Si usted está en su casa. Si está en su trabajo. Trabaje nomás. Y escuche. Pero una. Una bendición. Así que bueno. Damos. Damos anuncio. De paso. Vamos a anunciar. Ahí recordé. Contagió. Me pasó lo de Hernando. Contagia. No me acordaba cómo se llamaba. Mira. Schneider Servicios. Mire. Te ofrece. Desde ahora más. Tenemos páginas web. Diseño es página web. Así que si tienes una empresa. Tienes un proyecto. Un emprendimiento. Y quieres hacerlo más serio. Quieres hacerlo más formal. Schneider Servicios. Te propone. Diseñar tu página web. Diseñar tu logo. Hacer manejo de redes. Y también. Si quieres tener tu propia radio online. Así como esta. Que tú ves. A través de. RadioBethesda.com.ar Echa un vistazo. Si quieres así. Comunícate con nosotros. Tenemos el mejor servicio. Para brindarte. Para que inicies. En el mundo. Del streaming de audio. Va a ser. Una gran. Gran. Bendición. Ya no pagues. Radios ajenas. Si no. Pagá por la tuya propia. Invertí en tu propio negocio. Y no inviertas en el delote. Va a ser una bendición. Amén. Dios te bendiga. Así que ya sabes. Ahí comunícate. A los teléfonos que aparecen. Y los hermanos. Te van a estar informando. También tenemos. No nos olvidemos. Que tenemos. El sábado y domingo. Tenemos reunión general. Acá en nuestra iglesia. Ilguero 2344. Acá en el barrio de Abril. Tenemos el Pentecosté. Tenemos a partir del 14. Tenemos el Pentecosté también. Tenemos cinco días. Así que donde. Dios se va a mover. Va a haber milagro. Sanidad de Dios. O sea. Lo que Dios quiere hacer. En esos cinco días. Vengan con un corazón dispuesto. Amén. Ven a recibir de Dios. No, no por el que predica. O por el que va a ministrar. O el que va a estar. No, no, no. Ven a recibir de Dios. Que va a ser una bendición. Va a ser bendición para tu vida. Para tu hogar. A tu familia. Así que. Y lo mismo que. Que esto. Que está pasando en nuestra iglesia. Que se puedan contagiar muchos. Muchos. No porque seamos nosotros. No, no, no. Ese fue el deseo del corazón del pastor. Y hoy está viendo lo que Dios está moviendo. Cómo Dios está obrando. Y que Dios bendiga a nuestro pastor. A su esposa. Que todavía también está en cama. A la familia pastoral. Dios los bendiga. A los ministros. Que Dios esté bendiciendo a cada uno de ellos. Que sabiendo que. Ellos. Siempre. Siempre están apoyándolo. Para trabajar en la obra. Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Que podemos representar un ministerio. De llaga. Más aquí en el 2 de abril. Ya 32, 33 años. Ya que vamos a. Estamos trabajando aquí. Y bueno. Así que. A seguir. A seguir adelante. Y bueno. Te esperamos. Te esperamos. A partir del 14. 5 días de Pentecostés. ¿A qué hora empiezas? 19 horas, ¿no? 19 horas. Así que te esperamos. No te olvides. Pide permiso. A tu pastor. Ven con la bendición de Dios. Para llevar la bendición de Dios. Como decía Martín. Yo me puse a meditar. Que todas aquellas personas. Que esperan en uno solamente. No hablando de mí. Sino en un predicador. O porque perica, fulano, me engano. Vive en seco. Vive en seco. Pero si tú vas con un corazón. Para que Dios te hable. Dios te puede hablar. Por un niño. Por un joven. Un adolescente. Un adulto. Un anciano. Porque Dios usa a quien Él quiera. Así que ven con un corazón dispuesto. Para recibir todo lo que Dios quiere. Tiene y quiere para ti. Tenemos un saludo. Nuestro hermano Lautaro Santurión. Dice Salmo 92.10. Dios lo bendiga hermanos. Y dice la palabra de Dios. Pero tú aumentarás mis fuerzas. Como la del búfalo. Seré ungido con aceite. Fresco. Dios bendiga mucho. A nuestro hermano. En esta hermosa mañana. Así que. Gracias a Dios. Por todo lo que Dios hace. Y vamos a ir a una tanda publicitaria. Luego ya sí. Quédate ahí. En sintonía con nosotros. No te vayas. Ya volvemos. En 10.005 minutos. 10 minutos. Y seguimos compartiendo. De mañana. Con Dios. Mi corazón. Hace día tras día. Y teníamos ahí un mensajito más. De la hermana Melody Faría. Dice Dios lo bendiga. En esta mañana. Mandamos saludos. A toda la familia Faría. Su papá. Gustavo. Dios le bendiga. En gran. Gran. Manera. Vamos a orar hermanos. Nos ha llegado. Pedido oración. Por la hermana Rosa. Esposa de nuestro hermano Aldo. Ya que está grave. La están llevando al hospital. Y por cuantos hermanos más. También. Que están atravesando. Yo pido oración también. Por mi familia. Y por mi vida. Para que nos podamos recuperar pronto. Y por todos los hermanos. Que están. Enfermos. Así que vamos a orar. Padre. En este día. Te pedimos Señor. Nos unimos en oración. Por nuestros hermanos. Se nos mira tanta necesidad que hay. Señor. Esta enfermedad que anda dando vuelta. Atacando los cuerpos. Hoy pedimos Señor. Que tu mano poderosa. De poder. De milagro. Señor. Repose sobre cada uno. Te pedimos en especial. Nuestra hermana Rosa. Señor. Para que tú pongas tu mano. Y tenga misericordia. Señor. De ella. Así de cada uno. De nuestros hermanos. Que están tal vez. De enfermo. Con fiebre. Nuestra hermana Roxana. Que está en cama. Señor. Mi familia. Mi esposa. Mi hija. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Pedimos tu mano poderosa. De misericordia. Señor. De sanidad. Enviamos tu palabra. Enviamos tu palabra. Enviamos tu palabra. Donde ellos se encuentren. Para que tú le esté dando fortaleza. Alivio. Señor. Calma. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Espíritu Santo. Te rogamos. Te pedimos. Señor. Que tú te apiades. Señor. De cada uno. Señor. Creemos en ti. Dios del cielo. Que tú lo puedes hacer. Que tú todo lo puedes hacer. Que para ti nada. Es imposible. Aún nos unimos en oración. Por nuestro hermano Osvaldo. Señor amado. Ahí donde él se encuentra. Dios del cielo. Que tú le dé la victoria. Normaliza su cuerpo. Señor. Trae tu mano de sanidad. Señor. Sobre su vida. Fortalece su familia. Señor. La congregación. Señor. A cada hermano. Que está pasando momentos difíciles. Momentos de enfermedad. Momentos tal vez. Económicos. Señor. Que están pasando momentos de tribulaciones. Señor del cielo. De persecución. Hoy te rogamos Señor. Tu misericordia. Hoy te rogamos Espíritu de Dios. Tu benevolencia. Señor de la gloria. Hoy te pedimos Señor. Que tú tengas piedad. Misericordia. Extiendas tu mano Señor. Y traigas victoria a tu pueblo. Señor del cielo. Gracias. Porque tú lo vas a hacer. Gracias. Porque para ti. Nada es imposible. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Y Dios. Haga resplandecer su rostro. Sobre cada uno. Tenemos algún saludo más. Sí. Está. Nuestra hermana Lorena Sánchez. No. Sacha. De Sachayo. Ella de Santiago. De Santiago. Dice. Hola. Buenos días. Dios los bendiga. Que la presencia de Dios te acompañe siempre. Dice. Y a nuestra hermana le mandamos un saludo. También nuestra hermana Diana. Nos deja un mensaje. Dice. Bendiciones guerreros de los últimos tiempos. Dios bendiga mucho sus esfuerzos de cada día. Para pregonar este hermoso evangelio. Dice. Les comparto esta porción de la palabra. Salmo 139. 7. Amén. Los que nos compartían hoy en la mañana. Exactamente. La misma palabra. La misma. Hermosa palabra. Y ahí te das cuenta que están todos conectados. Estamos todos por lo mismo. Estamos todos sintiendo esa presencia de Dios. Estamos todos conectados. Dice la palabra. Dice. ¿A dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Todo lo mismo que nos compartía el hermano Luciano. Y ahí nos damos cuenta que. Habrá gente que quiere huir. Exactamente. Hay mucha gente que quiere huir. Tengo bajo mi retorno. Me subí un poquito. Hay mucha gente que quiere huir. Quiero huir. ¿A dónde vas a huir? ¿A dónde podés ir? Mira que si te quiere ir para allá. Te traga el pe. Y te va a llevar a donde no quisiste ir. Para lanzar eso. Entonces. ¿Para qué? Mejor espera al ángel. Que te va a traer comida para fortalecerte. Y te dirá. Come y bebe. Porque el largo camino resta. Dice que después Lías de esa comida. Caminó 40 días. Y 40 noches. Sí. Después de lo que comió y bebió. Así que miren si la fuerza que. O sea. El ángel le traía. Y le sirvió. Y le sirvió ahí. Y él comió. Y se volvió a dormir. Sí. Se volvió. Y vino la segunda vez. Y lo tocó la verdad. Y lo tocó. Claro que sí. Así que. Yo creo que si la primera vez ya. Come y bebe. Ya no necesitamos una segunda. Ya tenemos que entender. La próxima vez te van a venir a tocar al costado. Sí. Es que hay gente así. Pero hoy. Dios te quiere levantar. Porque se ve que hay caminos. Que va a tener que caminar. Y tal vez la fortaleza de Dios venga hoy. Tal vez hoy Dios te quiere fortalecer. Tal vez porque hay que caminar. Todavía un largo estrecho. Pero sin esa comida no puedes. Y hoy esa comida es la palabra de Dios. Que Dios está trayendo. Y tal vez. Dios te está hablando a través de la radio. Pero tal vez Dios te envíe el ángel hoy. Y te golpee en tu casa. Y cuando llegue. Y te diga. ¿Qué quieres que haga por ti? Hay una pregunta que Jesús le hace al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Creo que era una pregunta obvia. ¿No? Como decir. Llegar y. Señor. Estoy pasando por esta enfermedad. Y que Jesús te diga. ¿Qué quieres que haga por ti? Y capaz que estamos así como el ciego. Señor. Quiero recobrar la vista. Falta que le diga. Es obvio. Señor. Quiero ver. Pero capaz que nosotros estamos muy. Como muy acostumbrados. Como le pasó al profeta Elías. Que se durmió. Dijo. Ah bueno. Me va a dar de comer de nuevo. Me va a echar otra siesta. Y capaz que. Mirá si el ciego le decía. No. Quiero un bastón para poder seguir pidiendo plata. Mirá si el ciego le decía. No. Poneme. Poneme un perro. Así me guía. Me lleva. Imagínate. Como Dios. No. Imagínate. No. Mirá como Dios actúa. Dios no es atrevido. Dios te dice. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahí están nosotros. En ser sabios. Y decir. Señor. Te necesito. Señor. Verdaderamente estoy así. Verdaderamente estoy mal. Y si estamos pasando por ese momento de enfermedad. Por ese momento de escasez. Saber la respuesta. Porque muchas veces tenemos las preguntas. Todas las preguntas le tenemos a Dios. Pero muchas veces no tenemos nuestras propias respuestas. Y Dios llega y dice. ¿Qué quieres que haga por ti? Y es ahí donde nosotros verdaderamente sabemos que si todas esas preguntas que le tenemos a Dios. Verdaderamente valen la pena. Amén. Y es por eso la Biblia dice que muchas veces pedimos y pedimos. Mal. Y no pedimos como conviene. Entonces hay que. Atento. Atento porque. Dice que tiempo hay para todo. Y ocasiones hay para todo. Quizás Dios hoy. Algunos necesitan comida. Otros necesitan otra cosa. Pero a otros tal vez va como dice Hernán. Tal vez venga y te diga. ¿Qué quieres? Te pregunta encima. Te da la opción de elegir. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Hay de lo que pidas. Obvio. Te conviene pedir bien. Te conviene pedir bien. Es como dice Hernán. Es verdad. Mirá si el ciego Bartimeo. Dice. No. Dame otra capa nueva. Porque con esta como que no se dan cuenta de soy ciego. Entonces. Hay cosas que a veces Dios trata con cada uno de una forma especial. Ahora vemos que el que estaba en el templo de la hermosa le dice. Esperando recibir algo de Pedro y Juan. Una moneda. Mirá. Plata y oro no tengo. Pero tengo algo que te va a ayudar a no pedir más moneda. Mirá si ves dinero. Dejá que le pide la otra. Pero hay gente así. Hay gente así. Hay gente así que Dios le quiere dar la bendición para que deje de estar de esa situación. Y ellos no. Quieren mejorar ellos esa situación. En realidad no mejora. Cada vez peor. Entonces digo. Mirá. No tengo plata ni oro. Pero en el nombre de Jesús. Levántate. Y dice. Al momento se le afirmó el tobillo. No pidió más. Al hombre de la mano seca. Tenía mano en una seca. Según los que saben dice que era la derecha. Y el hombre con una mano. Tú seca. Dura. Sí. Chiquita. No puedes trabajar. Tal vez no podía traer sustento. Pero ese día vení pasar al frente. Extendé tu mano. Que la extiendas. Y la tengo seca. Esto es fe. Y el hombre la extendió. Se le fue restaurada. Pero lo demás. Enojado. Escuchá. En vez de estar feliz que un hombre que no podía hacer nada. Está sanado. No. Enojado porque era el día de reposo. Seis días y pasa nada. Dices. Venga los días que hay para sanar. No en el día de reposo. O sea que hay gente que para ellos no es una buena opción la que a ti te sucede. Pero para Dios. No tiene día. No tiene fin de semana. Feriado. Tal vez hoy es el día que Dios va a golpear. Deja de huir. Deja de huir a lo que Dios está haciendo. Deja de huir. Come y bebe. Come y bebe. Pero como bebo. Lee la Biblia. ¿Sabe cómo va a comer? Bebe. El agua. El Espíritu de Dios. Y te va a fortalecer. Te va a levantar. No se puede huir. Sigue caminando. Sigue haciendo lo que hace. Sigue sirviendo a Dios. Tenemos mensajitos más por ahí. Sí. También nos dejó un mensaje Patricia de Asis. Dice. Amén. Oramos. Cuando estuvimos orando. Dice. Hay muchos enfermos. El frío más fuerte todavía no llegó. Oramos para que sean cubiertos por el Señor. Y comparte Salmos 91. Y es verdad. Ahora se acerca el frío. Cuánta gente. Yo veía. Recordaba a la gente de la matera. Cómo está esa gente. No sé cómo estarán ahora. Con el tema de cómo los dejó la inundación. Ahora que se vienen los días fríos. Y la verdad que cuando. No solamente en situaciones malas. Sino también cuando hay situaciones buenas. Cómo se mueve la iglesia. Cómo se mueve el pueblo de Dios. Y creo que es por ese camino. No solamente en lo material. Sino también en lo espiritual. Cómo las maestras de la escuela bíblica. Cómo se mueven para poder enseñar. Para poder ir y meterse en el barrio. Cuando estuvo inundado. Poder ayudar a esos chicos. Y ver el hambre que tienen de Dios. Los chicos. Los nenes ya de temprana edad. Meterse en las cosas de Dios. Y no importa el frío. No importa el agua. No les importa nada. Ellos quieren llevar esa bendición a sus hogares. Y cuántos testimonios tenemos así. De que chicos traen a sus familias. A sus familias y cambian totalmente. Totalmente. Y cuánto hay. Que aún en nuestra iglesia. Llegaron por la escuelita. Por sus hijos. Por los hijos. Por sus hijos. Entonces buen trabajo. Buen trabajo. No dejes de hacerlo. No huyas. La palabra de hoy. Simple y clara. A dónde huiré. De tu espíritu. Y a dónde me iré. De tu presencia. Si subiera a los cielos. Allí tú estás. Dice así. Mira. Si tirara la sala así. Sobre el alba. Allí tú estás. Si me voy al fondo de la tierra. Tú estás. Al fondo del agua. Tú estás. Está en todo lugar. Fue la palabra de toda la semana. Toda la semana. No se puede huir de la presencia de Dios. Por eso es que. Come y bebe. Come y bebe. Así que. Que lindo que. Que la palabra de Dios. Se está hablando de nuestras vidas. Administra nuestras vidas. Y yo creo que cada oyente. Están esta mañana. Y nos están viendo. Esa es la palabra. De este día. Así que. Una bendición. El día de hoy. Hermanos. Hasta aquí. Hemos llegado al fin. Y nos gozamos por esto. Tenemos algo más. Sí. La palabra que compartió la hermana Patricia. No la iba a dejar afuera. La tenés. Sí. Dice así. Salmos 91. Primer versículo dice. El que habita el abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios. En que confiaré. Él te librará del lazo. Del cazador. De las pestes destructoras. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas. Estarás seguro. Hasta ahí. Sabés que ese fue. El primer. Capítulo. Versículo. Que me enseñó mi mamá. De chico. Yo tenía cinco años. Y hasta ahí. Hasta donde leíste. Dice. Y debajo de sus alas. Estarás seguro. Nos hacía repetir. Antes de dormir. Uno lo toma así. Pero ese versículo. Parecía que cuando uno se sentía en aprieto. El que habita el abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Era donde íbamos. Era como nuestro versículo de refugio. Y es verdad. Y hoy uno de grande lo entiende. Y lo comienza a comprender desde otra manera. En un principio capaz de nosotros. Como antes de dormir. Para que te guarde. O cuando te pasaba algo. El versículo como que era un escudo. Te defendía. Pero hoy. Tiene mucha profundidad ese versículo. Qué bendición. Así que una bendición hermana. O sea. Fiel oyente. Siempre nos acompaña. Siempre. Siempre está ahí del otro lado. Y Dios la bendiga a la hermana. A la familia. Y Dios los bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Hermano. Mañana. No vamos a tener problemas. Ya que tengo todos los estudios. De mi esposa y de mis hijas. De hacerla en el médico. Tenemos algunas cosas que hacer. Pero el día. Lunes nos reencontramos a las 9 de la mañana. Si así Dios lo permite. Para compartir todo junto. Esta hermosa bendición. Como cada mañana. Así que usted ora a nuestro favor. Nosotros oramos a favor de ustedes. No se olvide. Cualquier cosita se comunica ahí. Con el número de la radio. Para los servicios que está brindando ahora nuevamente. Lo que es página web. Servicios de radio online. Todo aquel que desee iniciar su proyecto. Va a ser una bendición. No nos olvidamos de nada más. No nos olvidamos de nada más. Pero ya. Ya estamos. Para ir poniendo en contexto a todos. Ya estamos charlando. Se viene un montón de proyectos. Creo que este año. Va a estar. La radio va a estar. Activa. Al 100. Amén. Y encima ya están las noticias programadas. Así que creo que a las 11. O día y media la podemos poner. Sí. Ahí vamos a poner las noticias del día. Para que usted también esté informado. No vaya al noticiero. Sino que siga en la radio conectada. Así que va a ser una bendición. Una bendición. Nos vemos. Martín. Gracias por venir Hernán. Dios le bendiga a todos. Nos despedimos con la paz del Señor. Si así Dios quiere y lo permite. No se olvide de orar los unos por los otros. Cuídese del frío que viene. Y damos gracias a Dios por todo. Nos vemos lunes. Si así Dios lo permite. Amén. Amén.